Esta noche, vengo con pasamitos, viento caras de el charme y doliado. Una fiega, la fiesta del blanco, que condena mi, una sediente en un bar. Una lejos, vengo conciencia de tarde, ver esos sueños y mi soledad. Esta noche, vengo con las amigas, vengo de las ganas de el charme y doliado. Me acusan las cosas mías ya muertas, y su voz ante mi puerta, suplicando mi miedo. Los unimos bien, reconocer mis engaños desde el paso de los años, y hoy me extraño más que nunca. Loco en uno, vengo a buscar el momento, destrozando mi amor, hasta poderle encontrar. Loco en uno, vengo con las amigas, vengo con las amigas, vengo con las amigas. La sangre de los ojos, pedirle perdón, me acusan las cosas mías ya muertas, y su voz ante mi puerta, suplicando mi miedo. Loco en uno, vengo con las amigas, y su voz ante mi puerta, su voz ante mi puerta, su voz ante mi puerta, su voz ante mi puerta. Loco en uno, vengo con las amigas, vengo con las amigas, y su voz ante mi puerta, su voz ante mi puerta.